de las familias, socios, socias del programa Divorcio Gris, cuando la gente se divorcia después de 40, 50 años de casados. Ivonne Patricia Bautista, Ciudad de México, nos dice nunca había escuchado ese término, pero según leí es cuando llevas 50 años de casados y te divorcias. Voy a escuchar con atención el programa, Ivonne, pues que bueno, debe estar aprendiendo. Benjamín Escobedo, Ciudad de México, nos dice no me he divorciado por diversas razones, pero siento que ya estoy más divorciado, sentimental y físicamente. Y esto no es nuevo. Lo que pasa es que la gente se quedaba en el matrimonio, en piloto automático, ya resignaditos. Marina Armendariz, neuropsicóloga, está con nosotros. Y ahora la gente dice no, espérame, no, 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 quiero vivir y merezco y tienen menos miedo, especialmente si han cuidado sus finanzas. Sí, uno de los miedos centrales cuando nos vamos a divorciar es qué onda con la lana. Qué onda con la lana, exactamente. Qué onda con la lana. Bueno, pues Marina tiene una plataforma que se llama Capital.mx donde justamente le enseña a la gente a invertir y nos enlazamos al precioso Cancún, Quintana Roo, Ludivina Córdoba, licenciada en negocios internacionales y una excelente mentora en finanzas personales. Buenos días, Ludivina. Hay tormenta por allá. ¿Cómo están las cosas? Eso les iba a decir. Los saludo desde un lluvioso Cancún. No ha parado de llover, pero ya nos hacía falta. Así que mientras no entren huracanes, no nos quejamos. No, el ciclón tropical que se está transformando parece ser en tormenta. Alberto, anda por allá. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero oye, estábamos hablando del tema de los divorcios grises. O sea, gente que lleva más de 40, 50 años casados se divorcian. ¿Divorciarse sale caro o sale barato? ¿Y por qué? A ver, vamos a platicar, chicas. Ya estuve escuchando que dijo Marina, por cierto, saludos a Marina también, que sí sale caro. Y sí, evidentemente sale caro un punto que tocó que ahorita vamos a hablar, es hay muchos gastos e instrumentos financieros que están consolidados. Tema de pensiones, tema de bienes, tema de seguros. Entonces, evidentemente, cuando hay una separación, esos gastos se separan también. Claro, porque hace cuenta, imagínate que compraste una casa y hace 40 años empezaste a pagar la hipoteca. Al amor, ya la acabaste de pagar. Si eres de los privilegiados, de los privilegiados que pudo tener una casita. O la estás pagando. O le estás pagando. ¿Quién se queda la deuda? ¿Quién se queda la casa? ¿Quién se queda la deuda? Ahora ya no hay que mantener una casa. Ahora son, pues cada quien tiene su propia casa. O sea, a ver, cuéntenos de eso. ¿Por qué sale tan cara el divorcio? ¿Los gastos cómo se multiplican? Pues mira, yo lo he visto con mis mentores, con mis coachees, que tampoco voy a quemar nombres. Pero sí, claro, cuando nos sentamos a ver el presupuesto y pasa con hombres, pasa con mujeres desde diferentes perspectivas. Tengo un cliente, por ejemplo, que se le carga al doble el costo de la luz. Porque dentro de los acuerdos de separación hubo que él se iba a ser responsable de la luz, del bien que se quedó su exesposa. Entonces, esto es algo que se le duplica, se le carga a él. Además de las pensiones alimenticias para los hijos y las hijas. Y del lado de las mujeres, también me ha tocado ver, porque he atendido mujeres que justo están atravesando este proceso de divorcio, el miedo. El miedo que comentaba Marina hace rato. Muchas veces el desconocimiento, ¿sabes? Es que él siempre llevó las finanzas, él paga los seguros, él sabe en qué estatus está todo. Y yo no tengo esa información. Ni siquiera sé cuánto cuesta mi vida individual. Y entonces, ¿sabes por dónde empezar a armar el plan para poder tener esta libertad de irme cuando yo esté lista para irme? Claro. Y la gente casada no habla de divorcio. Y eso es una de las cosas más, tú, tú, es como un poco medio tabú y el chamuco, ¿no? Así de, yo no voy a decir divorcio porque si digo divorcio, me voy a divorciar. Entonces, nunca voy a planear para separarme. Y entonces, lo que sucede muchas veces es que las conversaciones no se tuvieron al momento de estar juntos y en buenos términos. Y entonces, cuando te vas a separar, pues, no tienes ni idea de qué considero yo mío, qué consideras tú tuyo. Nunca platicamos cuando compramos la casa qué pasaría si no estamos juntos. Asumimos cosas. Tú pagaste la deuda, pero pusimos la casa a mi nombre. Entonces, justo que yo me la quede. Son cosas que no se platica. No, tú viste el ama de casa y no recibías un sueldo. Exacto. O yo pagué la hipoteca mientras tú pagabas los gastos de la casa. Entonces, yo toque la casa es mía porque yo pagué la hipoteca. O sea, son conversaciones que la gente no tiene cuando está bien y entonces son difíciles de tener cuando ya no hay esa misma buena voluntad. Y como dice el UDI, esto es nada más con lo que ya se tiene. Y luego, ¿cómo se le hace frente a lo que viene que se duplica por lo menos en términos de gastos? Por eso está haciéndose tan popular este anidamiento. En inglés el término es bird nesting, que está creciendo mucho sobre todo en Europa, en Canadá, en Estados Unidos. Los países anglosajones ya sabemos que son más fríos mentalmente y más prácticos. Los países latinos somos más apasionados, más del corazón. Entonces, el bird nesting básicamente es cuando la pareja se separa y dicen, vamos a dejar la casa con nuestros hijos intacta. Entonces, yo me voy fuera de la casa una semana y regreso y luego tú te vas fuera una semana y regresas y mantenemos la casa con los hijos. Los niños no se tienen... Hay muchas ventajas, ¿no? Porque los niños no tienen que estarse yendo a la casa del papá, a la casa de mamá y no hay que mantener realmente dos casas. O sea, ¿cuáles son las ventajas del bird nesting o anidamiento? O sea, el anidamiento lo puedes escoger por dos razones. Una, por una razón que sería más de tu responsabilidad paternal o maternal, que creo que es lo mejor para los hijos y las hijas. Para no estarlos moviendo. Para no estarlos moviendo. Que eso está súper bien, en un mundo ideal, el dinero no es un impedimento y entonces estoy... Yo tengo una casa propia, mi expareja tiene una casa propia con nuestro propio espacio y tenemos la casa de los hijos. Eso es muy pocas veces posible. ¿O compartes? O sea, ¿te haces roomie de alguien o te regresas con tus papás? Muchas veces. ¿O agarras un loft ahí de soltero chiquitito, no? Hay gente que incluso comparte las dos casas. Tienen la casa, el mini departamento y la casa de los hijos y se turnan. Ahora, lo que sucede es... Exacto, tenemos una suite microscópica y el que no está con los niños está ahí. O sea, incluso puede rentar un depa chiquititito y el que no está con los niños en la casa principal se va para allá. Exacto. Pero en muchos casos, y esto Ludi no me dejará mentir, pero en muchos casos, la decisión del nesting no es una decisión, digamos, para los cuidados, sino es una decisión porque financieramente la familia no es capaz de sostener más que una sola casa dignamente. Claro. Y entonces, mientras yo no me tocan los niños, vivo en el sillón de mi amiga, en el cuarto de visitas de no sé quién, o en casa de mis papás, o donde pueda. O tienes nueva pareja y ahí... Exacto, o me hago roomie de mi nueva pareja, o lo que cada quien, o vivo abajo de un puente, lo que sea. Pero es decir, la razón principal no es tanto que crean que es lo mejor para los hijos y las hijas, sino porque verdaderamente no alcanza, y entonces la semana que yo no estoy, yo veo cómo le hago. Es que es parte de la enorme frustración, o sea, porque te casas con alguien, tienen proyectos juntos, se compran a la antigüita, porque las nuevas generaciones ya no quieren pagar caso de departamento, pero ponle que a la antigüita te endeudaste 30 años y todo, y ya construiste tu, entre comillas, patrimonio, y ya tienes mucho construido, y ahora te separas buscando tu felicidad y buscando seguir viviendo tus sueños y tu vida, pero por otro lado, financieramente, es un ramalazo, a menos que hayas tenido mucha inteligencia financiera, hayas invertido tu dinero, hayas sido emprendedor o emprendedora, y entonces, si te sobra el dinero, pues entonces no hay problema. Es un problema menos, tienes todos los emocionales, pero por lo menos ese ya no lo tienes. No, pero es un gran problema porque se convierte en el problema principal. Cuando no hay dinero, ese es el problema principal ante la emergencia. Entonces, sí le pega diferente a la gente, ¿no? Adelante. Aún con independencia financiera, creo que es importante esto que decía Marina, te casas con una persona diferente de la que te divorcias. Ayer veía Sex and the City, cuando se dice Charlotte la primera vez, y justamente te casas con una persona diferente de la que te divorcias. Estos temas de dinero se tienen que hablar antes. Antes. Siempre hay que hablar, yo sé que a nadie nos gusta que nadie, porque una de las peros que me pone la gente es como, no, pues es que yo no me casé para divorciarme. Lo entiendo, pero yo trabajando en el banco aprendí que el riesgo significa que algo pasó una vez y que porque pasó, tienen la probabilidad de repetirse. Entonces, hay parejas divorciadas. Eso significa que puede ser que a ti te toque la probabilidad. Y además vemos que cada vez más sucede esto. Y en el grupo de personas mayores de 50 años, mucho más. Yo ya les había contado que tengo una TEDx en donde hablamos del poder financiero femenino. Y cuando estaba preparando esta información para la TEDx, me metí al tema de jefaturas de hogar, que es quien lleva mayoritariamente las finanzas del hogar, las decisiones financieras del hogar. Y ahí me di cuenta que en los grupos de mujeres mayores a 50 años, se duplicaba el número de mujeres jefas de hogar. Si esto lo cruzamos con la información sobre los divorcios a partir de los 50 años, también se duplican. Entonces, está bien interesante ver cómo, pues sí, hay más jefas de hogar, hay más responsables financieras a partir de los 50 años y muy probablemente esto está ligado a los divorcios. Ok. Vamos a una pequeña pausita. Cuando regresemos, quiero que hablemos de dos temas. Número uno, si tú eres una persona que ya lo está viviendo o que está pensando, ¿qué puedo hacer financieramente en el corto plazo para prepararme para el ramalazo de un divorcio? Porque, pues, no es lo mismo. Tengo 10 años, 20 años, 30 años para prepararme para tener independencia financiera, que es algo que ya no puedo, ya quiero irme. A lo mejor estoy en una relación donde solo estoy aquí por el tema financiero. Y eso es desgastante para las dos personas. Es más, aunque la otra persona no sepa que te quieres divorciar, la actitud que debes de traer, tu energía y todo, pues ya son roomies. Pero a veces hay roomies que se llevan bien, pero hay roomies que se llevan pésimo. Y por el otro lado, que hablemos de cómo apoyar. Si somos hijos, sobrinos, familiares de una pareja mayor, 50 años casados, y empiezas a oler que se quieren divorciar, ¿cómo podemos apoyarlos? ¿Qué sí hacer? ¿Qué no hacer? Volvemos con nuestras expertas. Estamos en vivo en Grupo Fórmula. Recuerda que en radioformula.mx nos puedes ver y escuchar en todo el mundo, seleccionando 104.1 FM. Y también en el grupo en YouTube, Grupo Fórmula. Ahí estamos. Volvemos después de una pausa.